Te escribiré desde mi alma El miedo de encontrarme hoy sin ti Intentaré ser el suspiro que se escapa de tu boca Para darte lo que no supe entender Me elevaré hasta el infinito Para rescatar preguntas que en el aire te dejé Y puede ser mi realidad tan dura que es No encuentre nunca las palabras para hacer que esta canción Llegué hacia ti Con todo lo que me diste tengo para cuatro vidas Daría mi alma por tenerte solo mía Gritaría en el silencio y pelaría con el aire Por tenerte una vez más Después de tenerte me quedaría tumbado Sintiéndome tan tuyo volvería a ser esclavo Y el tiempo que se escapa sin tenerte a mi lado Como te diría yo Usando el aire con tu boca vas dejándome los días que solo comprendes tú La luz cansada se retira y en la oscuridad no es cierto defecto de mi virtud Es sobrar tiempo para quererte pero siento que la diosa está presente en nuestra vida Una vez más nos vencerá la despedida rodeada del misterio de saber que pasará Y puede ser mi realidad tan dura que no encuentre nunca las palabras para hacer que esta canción llegue hacia ti Con todo lo que me diste tengo para cuatro vidas Daría mi alma por tenerte solo mía Gritaría en el silencio y pelaría con el aire por tenerte una vez más Después de tenerte me quedaría tumbado Sintiéndome tan tuyo volvería a ser esclavo Y el tiempo que se escapa sin tenerte a mi lado Como te diría yo Gritaría en el silencio y pelaría con el aire por tenerte una vez más Y después de tenerte me quedaría tumbado Sintiéndome tan tuyo volvería a ser esclavo Y el tiempo que se escapa sin tenerte a mi lado Como te diría yo Que sigo enamorado